Cascanueces Técnicamente es muy difícil para los bailarines Rudolf Nureyev era muy conocido por eso, sus coreografías son como muy complejas Y bueno, ponen a la compañía en estándar muy alto Hay oportunidad de ver muchos repartos Eso también es lo que es lindo Porque por más que sea el mismo ballet y los mismos pasos exactos y nada se cambia la coreografía Cada bailarín tiene algo diferente, tiene algo propio, mágico de cada uno Los esperamos para que vengan a ver Cascanueces El 18 de diciembre se les estreno hasta el 30 Así que tienen muchos días para acompañarnos Y acá estaremos Cascanueces